Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. El inicio de la gestión siempre fue brindarle más y mejores servicios de calidad a los vecinos. Y bueno, acá estamos hoy habilitando esta etapa de gas natural acá en lo que es el barrio La Josefa. Ya se hizo una del 100% en el barrio Las Acacias. Hoy estamos en esta primera etapa que son 1550 metros. Y bueno, la verdad estamos muy contentos porque la particularidad que tiene es que antiguamente la red quedaba a cargo del vecino, del domicilio. Hoy, para destacar, está impulsado desde el municipio. La red queda a cargo del municipio. Bueno, al vecino lo único que tiene es conectar la domiciliaria, la conexión. Estábamos apurados para entregarla a la red antes del invierno. Se comenzó en el verano, pero desde gas natural nos demoraron la habilitación de la red. Y bueno, ahora estamos ya habilitándola ya definitivamente, ¿no? Pero pensamos que en poco tiempo los vecinos se van a empezar a conectar de la red, a hacer su trámite correspondiente, ¿no? Son obras que todo Campana está requiriendo. O sea, hoy en día estamos en el 2018 y saber que hay barrios que aún no tienen cloaca, gas y demás es algo que nos atañe y que se está trabajando. Es la Secretaría de Javier y tanto con el compromiso del Intendente. Y como dijo, la otra vez tuve también la posibilidad de acompañarlos cuando se inauguró la parte de Las Acacias. Y porque realmente baja muchísimo el costo para el vecino porque, bueno, el gas envasado es muchísimo más caro y son comodidades que de a poco se le puede ir brindando a cada uno de los vecinos de los distintos barrios. Hoy el gusto de poder traerlo al barrio Las Josefas. Sin duda que es una necesidad y es lo que nosotros siempre venimos hablando, de estos derechos que cada vecino tiene y que de a poco estamos tratando de cumplir y de llegar con todos los servicios a cada rincón de Campana. Pero que como todos sabemos es muy grande, son muchos barrios y realmente la falta de infraestructura en muchos de ellos es importante. Que mes a mes se van inaugurando en distintos barrios obras que tienen que ver con los servicios. Cambia la logística y cambia el estilo de vida. Creo que esto tiene que ver con darle mejor calidad de vida a los vecinos.